Hola, ¿cómo están? Soy Uge Barker y hoy te traigo las tres primeras canciones que tenés que aprender en tu ukelele en español. Canción número uno de música ligera de la banda Soda Estéreo. Los acordes que vamos a usar en esta canción son cuatro y son do mayor, son mayor, la menor y fa mayor. Y el rasgueo que vamos a usar es down, 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 up, down, 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 up, que se los voy a mostrar con el ukelele. El rasgueo sería así. Esta canción está en tonalidad la menor y vamos a arrancar con la estructura que tiene estrofa y estribillo. Y lo que tiene de bueno es que toda la canción tiene una secuencia de acordes que se repita en toda la canción. Y esa secuencia de acordes es la menor, fa mayor, do, sol. Voy a tocar un poquito la canción para que vean cómo les va a quedar. Arrancamos con la primera estrofa que dice así. La menor, fa, do, sol. Y voy a cantar encima y voy a mostrar bien los acordes para que puedan ver dónde los tienen que colocar a los acordes. Sería así. La menor. Ella durmió fa al calor de las masas, fa, do, sol, la menor. Y yo desperté fa, te do queriendo soñarla, fa, do, sol. Y ahora vamos a ver el estribillo que tiene las mismas secuencias de acordes y sería así. La menor. De aquel a fa, mor, do, sol, de música, li, la menor. Fa, do, sol, la menor. Nada nos libra, nada más que da. Y así toda la canción. Canción número 2, flaca de Andrés Calamaro, que tiene estos acordes, do mayor, sol mayor, la menor, fa mayor y mi con séptima mayor. Y el rasgueo es el calipso simplificado que ahora se los voy a mostrar con el ukelele. El rasgueo calipso simplificado es... Les voy a mostrar un poquito cómo les va a quedar la canción. Flaca, no me claves, tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Entre no me olvides, me deje nuestros abriles soledados, en el fondo del placar, en el cuarto de invitados, ya tienen los dorados, pues a lo mejor. La canción está en tonalidad, do mayor, y tiene dos estructuras, la estrofa y el estribillo. Vamos a arrancar con la estrofa, que sería así. Flaca, no me claves, mi con séptima, tus puñales por la espalda, tan profundo, no me... Sol, duelen, no me hacen dos mal. Sol, estrofa o dice, do, lejos, en el... Mi con séptima, centro de la... Y el estribillo dice, do, entre no me olvides, me de... Mi con séptima, que nuestros abriles, la menor, olvidados, en el fondo del placar, del cuarto de do, pintados, eran tiempos sol dorados, un pasado me, do, do, sol. Y esa sería toda la estructura de la canción. Y después el resto de la canción repite lo mismo. Canción número tres, pupilas lejanas de los pericos. Y estos son los acordes que vamos a usar para esta canción. Do mayor, sol mayor, re mayor y mi menor. Y el rasgueo que vamos a usar es el rasgueo del reggae. El rasgueo del reggae es el siguiente. Apago, down up. Apago. Les voy a mostrar un poquito cómo les va a quedar esta canción. Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Y el estribillo Esta canción tiene cuatro acordes Y la secuencia de acordes de esta canción Es la misma en toda la canción El orden de la secuencia de acordes es Sol mayor, re mayor, mi menor y do mayor Todo el tiempo hace los mismos acordes Con este rasgueo de reggae Está en tonalidad sol mayor Entonces arranca con sol mayor Vamos a arrancar con la primera estrofa Que como dijimos arranca en sol mayor Y les voy a mostrar un poquito El orden de los acordes Pero es toda la canción la misma Sería sol mayor Tiempo al tiempo Re Tengo que esperar Mi menor Do Sol Es la idea Re Y suele condenar Mi menor Na Do Sol Tu mirada revuelve a penetrar Mi menor Tus pupilas lejanas Sol A ver si re todo acaba Mi menor Y do Y el estribillo dice así Sol U Re No me dejes Mi menor Morir A Dos Y Sol U Re No me dejes Caer Mi menor En la trampa Y con esto que les acabo de enseñar Tocan toda la canción Esto sería todo Espero que les haya gustado este video Con las tres primeras canciones Que tenés que aprender en español En tu que lele Si es así Les pido que le den Dedito para arriba Que comenten Que se suscriban Tanto a Bambú Como a Euge Barker Quien les habla En todas las redes Tenemos TikTok Instagram Youtube Y un montón de canales En donde se pueden suscribir Las letras de las canciones Las tengo así que me las pueden pedir Les mando un beso enorme Adiós Adiós